Están de fiestas patronales acá en la ciudad de El Tránsito y nos hemos abocado hasta este sector para poder llevarles a ustedes este desfile de las simpáticas señoritas participantes de los diferentes barrios, comités, subcomités. Saludos a todas y gracias a todos los que nos están saludando también a través de redes en este momento. ¡Ay, qué hermosa! Miren, un saludo para nuestra amiga que está contenta de... ¿De qué sector, hija? Bueno, ahí va nuestra amiga. Aquí tenemos a Ruth Noemí, reina de Cantón Llano el Coyol. Vean esta reina de Cantón Llano el Coyol. ¡Saludos al Llano el Coyol! ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Ahí estamos! Vamos a seguir viendo por acá esta reina simpática de Barrio Concepción. ¡Barrio Concepción! Muchas felicidades a Barrio Concepción. Vamos a ver acá... ¿Cuál es su... ¿Cómo? ¡Ah, mucho gusto! Ahí está. Bueno, aquí seguimos entonces. Vean, 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 vean. Las simpáticas porristas que van desfilando por acá. Este es el ambiente de fiesta que se está viviendo en el tránsito, distrito del tránsito, en el departamento de San Miguel. Como parte de sus festejos patronales en honor a la Virgen del Tránsito de María. En honor a la Virgen del Tránsito de María. ¡Mucho gusto! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Adiós! ¡Mucho gusto! Es de esta banda... ¿De dónde son estos jóvenes? ¿De qué es de Trescolar? Lo bueno es que están haciendo acá ruido. ¡Salud! ¿Cómo se llama el centro escolar de ustedes? ¿El centro escolar? No me escucho al pequeñito. Vean, esta es una de las carrozas que viene por acá. Vean, 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 me voy a mover un poquito. ¡Salud! 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 Bueno, viene la ambulancia, me voy a apartar por acá. Bueno, ahora sí. Despedimos este contacto desde acá. Mire todo lo que generó el desfile, toda esta cantidad de gente que está haciendo fila. Pero creo que vale la pena porque, pues, es una vez al tiempo que está de fiesta el pueblo. Y hemos llegado nosotros hasta este lugar específicamente para cubrir este desfile de las simpáticas candidatas. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!